Con un presupuesto de 1.228 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación y Transporte, la CCT, cerrará trabajos en Michoacán, comentó el encargado de la dependencia en esta entidad, Florentino Coaya Pulido. En rueda de prensa, el director de la CCT, Delegación Michoacán, consideró que el 2018 será un año complicado porque es el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, por eso deberán apretar el ritmo, dijo. Recordó el director de la CCT la encomienda del mandatario federal referente a la aplicación del Plan Michoacán, el cual consistió en brindar seguridad a los michoacanos, quienes atravesaban un periodo de inestabilidad al inicio de esta administración federal, comunicó. Abundó Coaya Pulido sobre la estrategia federal en Michoacán, la cual consistió en aplicar 250 acciones, de esas 83 estuvieron a cargo de la CCT, mismas que costaron 82 millones de pesos en su totalidad. Asimismo, señaló que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el 90% de las obras que se realizaron en Michoacán fueron edificadas por constructores de la entidad, con lo cual se pudieron abrir fuentes de empleo para los michoacanos y generar derrama económica para el Estado. El mayor logro de la federación fue traer seguridad. La muestra de ello, consideró el director, fueron las elecciones del 2015, las cuales se realizaron con calma, saldo blanco y sin problema en el cambio de administración estatal. Finalmente, comunicó que el Michoacán fue beneficiado por la federación en todos los sentidos, ya que hubo obra, proyectos de empleo temporal, mayor competitividad de internet, carreteras y caminos, entre otras acciones que realizó la CCT. Por lo que no dudó en decir que el Estado de Michoacán tiene un panorama distinto al que encontraron hace seis años. Carla Yala, respuesta.